...a su entrenamiento. Esta vez, los dos van a pelear contra mí. ¿Vamos a pelear contra usted, señor Whis? ¡Oh! Eso es nuevo. ¿Cómo, Vegeta? ¿Has estado aquí por varios meses y no has tenido oportunidad de pelear contra el señor Whis? No. Ni una vez. Entonces supongo que no eras tan fuerte. ¿Qué dijiste? A decir verdad, Goku tiene razón. Pero a él le sucede lo mismo. ¿A mí también? Así es. Les aseguro que ni trabajando en equipo van a ser capaces de derrotarme en batalla. ¿Quieren probar suerte? Por supuesto. Deben aumentar la velocidad en sus ataques. Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vegeta. Tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia, eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso. Y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. ¡Ja, ja, ja! Es verdad. Vegeta siempre está pensando. ¡Guarda silencio! Lo que pasa es que tú tienes la cabeza hueca. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Aunque si ustedes lo consiguen, podrán evadir cualquier clase de peligro. ¿Y usted puede hacer eso, señor Bills? Sin duda alguna. Pero, señor Bills, está pisando excremento. ¡No! ¡Es lo malo de los zapatos! ¡No pueden tener juicio propio!